en el canal, ahora mismo me metí a ver como iban las cosas en Warframe y bueno aquí estamos aquí estamos y más que todo quería grabar aquí porque tengo mi primer Warframe Prime listo al parecer creo que eso que está brillando ahí es, entonces vamos a obtenerlo este casco de Loki que también lo quería la forma, construyo otra de inmediato y el Necros Prime muy bien casco nuevo y el Necros Prime ahí lo vemos con sus con sus ranuras ¿verdad? polarizadas primeramente vamos a equiparle el Aura ahora vamos a proceder a, ya lo hice mal vamos a proceder a equipar algunas de las ranuras que ya vienen polarizadas mmm, quisiéramos meter esa vitalidad al máximo la Basarin, después tenemos la Madurai pudiéramos querer ahí el este tal vez finalmente la Naramun posiblemente ponga flujo ahí y tallado quedó apenas 16 de 16 así con, inicialmente con esos con esos mods vamos, vamos a trabajar un poco en la apariencia de del Necros vemos que trae una especie de de que es esto, unas alas de ese material como de de caucho que traen los Warframes no sé, se ve extraño muy extraño voy a entrar un momento acá en mi otra compu a ver cómo va marchando todo esto no entré porque tengo el stream puesto como creo que son juegos aleatorios o juegos random algo así entonces no no entré sin embargo voy a pasar a darme una vuelta por mi propio canal ok, seguimos acá las habilidades que no las conozco si las he visto pero no las conozco interesante excelente ok ok bueno viene la parte más divertida la apariencia porque yo le prometí a un amigo que iba a hacerme al al Necros Prime lo más chillón que pudiera así que trataré de cumplir la promesa al parecer tengo un casco que había sacado en algún momento aprovecharemos de equiparlo entonces ya que está disponible ok esta es otra versión menos a ligera del Necros ok creo que solo tengo una si de hecho hay una que quiero que la vi un día no sé si en un sindicato esta esta la quiero por el momento esta la que hay no no ahí ahí si lo hice mal no está bien ok y bueno ahora si vamos a hacer chillón a este a este Warframe lo más que pueda ya bien veamos como hacer un Warframe bien chillón podría hacerlo todo amarillo el amarillo no se ve tan mal estas paletas que tengo aquí podemos hacerlo todo rosado o podríamos hacerlo todo blanco creo que este tipo no tiene como verse mal y la energía como no podía ser de otra manera blanca parece a a a tiradelo alguno de esos arcángeles de diablo vamos a ver digo que todavía puede ser más chillón aquí aquí la paleta que ocupamos es la paleta de pascua de estas que tengo disponibles usaremos en pascua para usar solo uno ese a ver si lo logro identificar siempre no no me gusta es como morado necesito algo jajajaja jajajaja ay hijo de pucha algo probemos ese probemos ese así lo logro está hasta todo sal Gracias por ver el video. 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 La energía se le ve en la uña del dedo gordo. Bueno, yo creo que no puede ser más chillón que eso. A ver, tendría que buscar algo bien loco aquí. Eso se ve bien. Eso se ve muy bien, casi. Bueno, eso debería servir. Vamos a ver cómo va este Cernus ya por la segunda vuelta creo. Ya casi está ahí. Vamos a ir a una partida pública. Algo sencillo. Algo sencillo. Ah, un cristal de argón. Estamos aquí. Ay, güepucha. Es en Europa. Vamos a ver cómo nos va. Ay, qué divertido. No puedo. 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 Wow, que bien que salen No vi la pasiva del Necros Era el perro Tenemos el aterrorizar ya Deseo probarlo Pues si, salen huyendo Oh no No, huy, que me caigo Que buen skin ande ese Nadie le da la mano al Necros raro Cristalitos de argon Son muy valiosos No, huy, que me caigo La buena. La pasiva restaura una pequeña cantidad de vida con cada muerte enemiga cercana. Qué interesante. Yo creí que esto venía con adaptador Exilus. Bueno, vamos a dar más una vueltilla al dojo, a ver cómo andan las cosas por ahí. Un momento. Quiero ver un momento cómo ando de... De formas. Por aquí va a haber algo que ocupe formas. Y si no, pues simplemente escribo aquí. Ah, ya puedo tener el adaptador Exilus con ese cristal de argón que acabo de conseguir. Lo voy a hacer. Excelente. Mañana va a estar a esta hora. Esto quiero hacerlo también. Bueno, mencionar que en estos días he estado trabajando en lo que es rehacer nuestro dojo. Voy a rehacerlo totalmente desde cero. Y bueno, vamos a estar unos días sin laboratorios, sin comercio y demás. Pero considero que valdrá la pena. Voy a preguntarle a Ero si ya sacó lo que tenía que sacar porque ya se está yendo poco a poco. Se está desarmando poco a poco el dojo. Creo que esto ya lo puedo quitar. Sí, ya lo puedo quitar. Vamos a ver. Aquí está la consola. Muy bien. Cuando esto se quite, podré... Yo creo que esto es una decoración, no sé. Una bonita fuente. Entonces, cuando esto se quite ya podré quitar completamente el segundo piso, pero tengo que esperar dos horas. Ok. Sí. Muy bien. Ahí vamos. Ya en la wiki de Warframe me encontré un diseño totalmente adecuado. Un diseño que sirve. Un diseño que sirve. Un diseño que sirve. Un diseño que sirve. Un 치�orde de Warframe. Un diseño que sirve el de Warframe. Deja la f inhalación de un deal do acuerdo. Un diseño que sirve el de Warframe nonetheless nos dos quarters. Si, se ve Se ve, se ve Esto que son como las tripas A ver como están los pescados Muy bien muchachos, como siempre Pasándola rico ahí Quisiéramos tal vez colocar más decoraciones Hasta que las venda por falta de endo Esto es aquí Creo que es aquí Estensiles, no Vamos a sacar Ah, es que son tan grandes No puedo hacer la más pequeña A ver No, no puedo Igual no está activada Tengo que ponerle las cosas A ver como vamos con esto Tantas cosas 24.000 Ya casi puedo desbloquear el primer nodo Todavía no Esa es Manu Ya Manu, ¿toy bien? ¿Estás entiendo hoy? Sí ¿Tú dos? Entonces ¿Y qué? ¿Cómo va el dojo? Ah, que le iba a preguntar Que si tiene cosas que sacar Vaya, porque ya voy cerrando ¿Puedo ganar cosas del bagul de formas? No, yo creo que no No, yo creo que no No tengo la edad No tiene nada Ah, bueno, sí Sí, ya hay No, las cosas que hay que hacer ahí Hay que hacerlas Entonces No vale la pena Sí, no, entonces Sí, no, está bien Ya el segundo piso casi que se fue Por completo Dentro de dos horas Quito el ascensor Y ya empiezo a quitarlo del primero Para rehacerlo como debe ser Anoche estuve trabajando en el emblema Hice ahí varias versiones Pero Tengo que ver cuál mando Me voy de culo con 150 PL Eso cuesta ponerle un emblema al clan Bueno, yo le ayudo Claro, claro Entonces ahí después pido su opinión A ver qué diseño hacemos Yo le ayudo con el PL Pero le ayudo Yo te llevo a sacar mods Y usted los vende Y así le ayudo Suena bien, suena bien Suena como un trato justo Eh, ok Ya tengo a necros Ok, si quiere podemos ir a nivelar un rato Claro, claro Lo hice lo más chico que pude Excelente Excelente Ya le digo como tengo configurado A mi necros Tal vez pueda usted hacerle algo parecido Ah, ok, sí Aunque está a nivel 3 apenas Debe tardar un rato Pero no importa Así que iba A ponerle vida a esa estatua Bueno, ya está el arma Oh, qué colerón Uno hace armas y al final las borra Y luego se da cuenta de que para hacer una arma ocupa la arma anterior que borró Me pasa todo el tiempo Todo el tiempo me pasa eso Uy, qué cara que está esta Que se llama lesión Tuve que hacer dos armas Y meterlas Y meterlas a otra arma Y ahora la voy a hacer para meterla a otra arma Y tengo que pagar 4 necros Eso me duele mucho Hijo de pucha Así está Me duele mucho mi corazoncito Sí, en realidad no es nada sencillo No, porque si saliera mucho Exactamente Oiga, usted que sabe Uno no puede bajarle o hacer más pequeñas las estatuas a Ayatan Es que quiero poner una en un pedestal y no cabe el hijo de puta Eh, no Ah, lástima Son predeterminados Sí, qué lástima Bueno, no importa Pero puedes comprar las estatuas chiquitas Las que salen en el sindicato por lo menos Son adornitos pequeños De 50 mil cada uno Buah puche Qué pereza Bueno Mi necrospray Le hice dos configuraciones Ok Uno Usa Casi todos los mods Ok Los 70 puntos de que uno remete ahí con el reactor oro que he instalado Sí, estoy haciéndome uno precisamente Sí, estoy haciéndome uno precisamente El 105% de armadura Ok Y me queda Obviamente tiene continuidad prime Usted no la tiene, la tenés que ponerle el normal Y ahí le queda 183 de duración Que es lo que ocupa para que los bichos aguanten más tiempo y no se le vayan en segundos Ah, ok Luego eficiencia Obviamente para que sean más baratos Y fuerza para que peguen algo de daño Ok La otra configuración Se guardó en En C misteriosamente Y la otra ocupa 8 formas 8 mods digo Pero en este se le incrementen Me concentré más en la fuerza Para que peguen más duro Que en la duración Ok Excelente Y la duración me quedó en 156% Y la fuerza 150 O sea, está equilibrado Ya lo acepto Voy a Sí, tranquilo Voy a equiparme al gara y meterle algo Ok ¿Por qué no pone El lanzallamas Y vamos a Onde nidos Y así Nivelamos Y sacamos La hijueputa neuróptica Sí Vamos Buena idea ¿Qué me recomienden Ganar así como Importante Fuerza O duración Sería recomendable Que tenga Amplitud De habilidades Para el escudo Rango Sí, rango Exactamente Para ver Cómo la tengo yo Sí Le tengo un intensificar Aerodinamizar Y un flujo ahí Para que pueda hacer El escudo lo más grande posible ¿Usted tiene que mantener La habilidad cargando O sea, el dedo apretado Para que No, no Se haga más grande O dure más Ella tira la habilidad Y si usted tiene Toda la energía Gasta Creo que son 175 Y hace un escudo enorme Estirar También lo necesita Más que todo Estirar Intensificar Y aerodinamizar Ya con eso Hace escudos Enormes Intensificar Y es fuerza Sí Sí Voy a meterle Este El estirar También Necesita el estirar Y Estirar Ya yo tengo Voy a ponerle Continuidad Normal Ok Ok ¿Qué ocupa La duración? Con aerodinamizar Sí Pero la duración No la necesita No, en realidad no Porque eso es por Una vez que saca el escudo El escudo aguanta Muchos pichazos A no ser que vengan Los maes de la burbuja O bichos de nivel 60 Así la revientan como nada Ok Ok, perfecto Entonces Le puse Fortaleza transitoria Queda más 55% De habilidades Pero me quito Duración Ok Y le metí Intensificar Se oye muy bien Queda con 185 Excelente Voy a ponerle Colores aleatorios Y después Lo acomodo Ay puta Que da como Power Ranger sii ay hijo de puch uy pero no se llama y ok estoy listo lo mando yo si vamos el vaso el vaso el vaso el vaso ah solo nosotros creo que podemos pero la otra vez si ah jugando con yucta esto ah pero no podemos solos y yo ah usted usted es bueno jugando queda callado y yo ah bueno entonces no me diga nada ocupamos un tercero ahi viene acabo de ver que se esta conectando si esta quitando la marca ah 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 A ver si esta habilidad de asustar sirve porque queda bárbaro. No, aquí se va a meter a Oberon y que me ayude. Ya voy por el A. Más bien vaya por el B. La cosa esta un poco lenta, no llegan mucho, que raro. No estoy trabajando en este manfest. Me olvidé que tenía que hacerlo publicamente. No, 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 no. No, 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 no. aquí van No, viene el C. Hay varios botados. Ok, ahí voy. Si está Jokta. No sé. Por ahí vi que se conectó, pero no sé. Ya se metió la parte. Ah sí, ahí anda, que he dicho. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. Success. Do you want to attempt to reconstruct another manifest? Here we go again. Get those vaporizers working. Ok. Ok, ok. Ok. Fíjate la habilidad. Uff, quién sabe. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Filling that mud station with serum will halt your help and armor from degrading. Ya metí armadura. Qué divertido Que pena la habilidad Ah, sí Ah, no vi cuánto enfoque con qué Ah, gallo Ah, no vi cuánto enfoque Ah, no vi cuánto enfoque I'm finished. You must clear the area of infested before we can continue. This is what was in the manifest. There's more where that came from. Do you want to keep fighting? Let's reconstruct the next manifest. I want to open them after. No, 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 no. Ah, ok. Si yo activo la habilidad 3 de necro se queda activa, ¿verdad? Sí. Ah, con razón. Ok. Pero solo se usa mientras tú te mate. Ok. Pero si usted no mata, ¿verdad? Ok. Entiendo, entiendo. Ese escudo hace que si los enemigos lo tocan revientan. Es como un escudo pequeño y previsional digamos. ¿Te daño? ¿Te daño mucho daño? ¿Dónde están mis ayudantes? ¿Dónde están mis ayudantes? ¿No? ¿Te sueltos? Ah, ya. Ya. Quién sabe qué suciendo. Además dijeron, mierda, esto está muy difícil. Yo me largo. jajajaja te juro aquí anda uno ya lo vi deberes estar con el dueño que abandona compañero puta hueco me caí aquí ahhh que es este hueco ya y 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 seguramente partes de necros prime vendí la primera que vendí la vendí muy pero muy bien la verdad y sigo si sigo vendiendo varios de a 55 pl cada una bueno yo yo también escucho a mí sí ellos estamos los dos tirados en el suelo y usted no apareció por ningún lado a levantarnos y 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 ahora quedando con el warframe malo ahí si viene el hijo de puta desgracia y 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 ya casi me mata aguante aguante ya casi lo matamos y 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 con el serra y y y y y y y y I've reconstructed half the manifest. I have almost finished reconstructing the manifest. This bastard who doesn't want to accompany me. Everyone hates me. I have the manifest. Wipe out the remaining infested. I think it's very big. This is what was in the manifest. There's more where that came from. Do you want to keep fighting? Here we go again. Get those vaporizers working. Depende. Para el mapa tal vez sí está muy grande. Aunque ahí no... No está del todo grande. Pero se ve bien. ¿Es con su función? Sí, claro. Sí, sí, sí. Si se lo rompen, usted mantiene el uno y lo revienta en todas direcciones y mata todo lo que está alrededor. Ya mantiene el uno viendo hacia el escudo. Y entonces revienta todo el escudo matando todo lo que está alrededor del escudo. Hace como un latigazo. Pero tengo que estar afuera del escudo. Donde sea. Ya. Mientras lo toque con el látigo, lo revienta todo. Ya lo hice. No espera mucho. Es que se lo están rompiendo. Está casi todo roto ya. No es nivel batura. Ah. No es nivel batura. ¡No! No, no, ya ahorita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué p*** se está hablando hoy? Oigo a alguien hablando ¿También? ¿Qué será? Ya está terminada Tiene que cerrar el área de infestación antes de continuar Un ataque Un ataque misterioso Vamos reconstruir otro manifesto Múltiple bioseculturas detectadas Estamos infestados ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. We want to attempt to reconstruct another manifest. Let's reconstruct the next manifest. Let's reconstruct the next manifest. Let's get up. Let's reconstruct the next manifest. Let's reflective. Gracias por ver el video. 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 Keep fighting. I'm still working on this manifest. I've reconstructed half the manifest. I'm still working on this. 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 Gracias. 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 That was a close one. Now. Multiple biosignatures detected. We've got infested incoming. B. I, 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 I see you there. There's a lot of holes in black. Yeah. I see you. You've got a lot of water. I see you. No. No. I have a little. No. Thanks. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No dijo por qué. Bueno. Ahorita vengo. No, no. Vamos a ver qué se ve. Vamos por el extracto de Nitain que se ve ahí. Ok. A ver qué dice. Una defensa. Ah, bueno, suave, suave. Hay que cambiar el arco. Sí, tengo que configurar el arco. Más conveniente que se les coma la carne. En el caso es viral y veneno. Importante. Sí. Un sernos virulento va a servir. Ahí. Ahí. Ahí está. Voy. No manda nada más. No. 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 ¿Estás enviando dinero? ¡Casi! ¡Muy bien! ¡Casi! ¡Uff! ¡Uoooo! ¡Qué dano! ¡No, eso es bien! No, me atacan. Me voy a coger altura. Lo hice bien arriba y esta vez no agarró el centro. ¿Sabes que no está completo? Me siento falta de energía. Voy a subirlo al nivel máximo. A mi robot. Y se murió. Ah, me consiguen. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Que no lo llene de flecha! ¡Gracias! ¡Gracias a la par mía! Ya la andaba, no se que me hizo. Allá viene. Ya como 30 segundos o algo así. No se que me hizo mucho. Sin embargo, no se que me quitó la valencia. Y si me hizo mucho la valencia. No se lo heI. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me dejaron haskearlo. Es que anda otro atrás. Yo me puedo disparar una de tus habilidades para revivirme. ¿Cuál es? La 1. Ah, no sabía. De lejos. De poder revivir de lejos. Ah, qué bueno. Gracias. No sabía eso. No sabía. Bueno, lo reviven a uno con la mitad de la vida, pero menos de la mitad. Una salvada de vida. Lo levantan de una vez. No, excelente. No es algún modo o algo. No, es... Tira la vara y lo reviven a uno. Le da las habilidades para crear. Bueno, decía Jokta que lo invitara. Sin embargo, yo ya me voy. Ahorita más tarde regreso. Pura vida, mano. Ok, bueno, bueno. Adiós, gente. Saludos. Saludos, saludos. Muy bien. Excelente. Ups. Ok. Vamos. Bueno, dice Jokta. Muy bien, Jokta. Sí, sí. Más tarde regreso. Voy a ir a hacer algunas cosillas. Unas transmisiones que hago siempre. Aparte de esto. Son transmisiones de anime en otro lado. Y bueno. Entonces, sí. Ahí lo dejamos. Y... Chau. Pura vida. Chau, chau. 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 Chau.